¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad es que todo inició por un concurso en Instagram, del cual les voy a hablar luego en otro video probablemente para explicarles cómo fue que gané ese concurso. La cuestión fue que hubo un concurso en Instagram en donde tú podías comentar, seguir a ciertas cosas, no recuerdo muy bien exactamente cuáles eran las cosas que tenías que cumplir para poder participar. El hecho es que el concurso era en Instagram y era sobre el Día de las Madres, entonces obviamente había un montón de personas comentando y yo realmente no me di cuenta que esa era la publicación para participar. Yo simplemente comenté como que te adoro Mayre o algo así, porque soy súper súper admiradora de ella y de su trabajo, de su voz, de todo lo que ha logrado. Así que bueno, comenté como que te adoro Mayre y así a los fangirls Leo y bueno, sí, entonces comenté y ella me respondió y así como me respondió a mí, le respondió a un millón de gente más. Ella vino y ella vino y me respondió, le respondió a un montón de personas más y tal, pero yo en sí no caí en cuenta de que ese era el post para participar en el concurso. Entonces yo tipo normal pues seguí con mi vida y luego pasaron como dos días o algo así y recibo un mensaje. Me hubiese encantado poder mostrarles como que clips de lo que sucedió, grabarles un poquito y todo eso, pero la verdad es que no se pudo. Había una manera de guardar el video en Zoom y tenerlo en tu computadora, pero yo no pude hacerlo porque no tenía los permisos necesarios y la verdad me da algo de penita decirle a Mayre como, ¿puedo grabar la clase por favor? Entonces sí, me dio algo de pena, así que por eso tampoco lo grabé. Pero sí le tomé fotos con el teléfono a la pantalla de la computadora para que pudieran verla mejor e igualmente hice un print de pantalla directamente a la computadora para que pudieran mirar un poquito lo que fue, verme a mí, verme a ella para que vieran que sí, que realmente sí pasó, que sí logré cantar con Mayre y fue hermoso. De verdad fue una experiencia bastante chévere y ahora les voy a hablar de lo que hicimos en esa clase. Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, ya yo estoy lista, ya me arreglé, faltaban pocas horas para empezar mi clase con Mayre, así que bueno, ya me arreglé, ya estoy lista. Tengo mi ropita bella puesta, no soy tan bella, pero ja, un toquito ahí que me puse, como para medio arreglarme. Y eso, entonces nada, nos vemos en un ratito cuando empiece la clase, porque les voy a estar grabando todo para que vean todo lo que hice en mi clase y bueno, en otro momento les contaré cómo fue que llegué a ver clases con Mayre. El hecho es que recibí un mensaje, un DM, así que reviso y cuando me verán en Mayre y yo así como ya va que pasó, como es que ella me está escribiendo, no entiendo nada, no sé qué está pasando, qué está pasando, no entiendo. Entonces me di cuenta que me había como que mandado un post en donde decía que yo había ganado junto a otras personas el concurso del Día de las Madres y yo así como, pero sí, yo no soy mamá de nadie, bueno, sí soy mamá, pero de unos animalitos hermosos. Y bueno, entonces yo dije como que, ¿qué gané? Yo, yo gané. O sea, yo literal no me creía que había ganado, pensé que se había equivocado o algo así hasta que entré en el post, vi la etiqueta, pero literal, o sea, yo no me había dado cuenta de nada, se los juro, no me había dado cuenta de nada. Y entonces sucedió. Lo siguiente que sucedió fue literalmente la asistente, la que se encarga de como que las relaciones públicas y toda esa cuestión que nos escribió a todos los que ganamos. Y entonces nos pidió un correo en donde nos iba a llegar cierta información del día en el que íbamos a tener la clase, el medio por el cual íbamos a tener la clase. Y yo así como, está pasando, esto está pasando, de verdad, no me lo creía. Estaba súper, 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 súper emocionada por eso. Y creo que fue como que un sueño que se hizo realidad sin siquiera pensarlo, ¿saben? De hecho, cuando gano el concurso, que ellos me envían como que la información sobre a qué hora, el día, me dicen que me iban a enviar un link en donde yo tenía que entrar, que podía, que tiene que ser por el teléfono y lo cuestión, yo sé como que mi teléfono, ok, vamos a ver si mi aplicación, si esa aplicación la puedo tener. Mi teléfono en la aplicación era Zoom, así que yo dije, bueno, vamos a probar a ver qué es lo que es. Intenté descargar la aplicación en mi teléfono y lamentablemente no la pude descargar. Entonces yo dije, ya hasta aquí, o sea, mi vida llegó hasta este momento. No voy a poder cantar con Mayre, mi sueño frustrado. Pero entonces, pero entonces, la chica, la encargada, que es todo un amor, no sé, no sé, o sea, me guió por ese mundo. Me dijo, yo le pregunté como que, oye, y no hay otra manera en la que yo pueda ver esa clase. Y me dice, trata de ver si se puede tener en la computadora. Tanto Mayre como yo utilizamos esa aplicación en el celular, pero probablemente pueda existir en la computadora, ¿sabes? O sea, puedes utilizarla por ahí, qué sé yo. Y yo, ok, voy a intentarlo. El hecho es que fueron horas interminables de yo tratando de encontrar la manera en poner, de descargar la aplicación en mi computadora. Bueno, la clase inició en horas de la tarde y habían personas de distintos países. O sea, había una muchacha que era argentina, una chilena, y habían, de resto creo que eran solo más venezolanos y ya. Pero fue genial porque primero conocí gente que tenía como que el mismo cariño que yo hacia Mayre. Y segundo, que fue un momento bastante emocionante porque obviamente creo que es algo mágico, ¿sabes? Tener a una persona a la que admiras y poder compartir con ella ese mismo amor por la música creo que es algo bastante genial. Así que me siento muy, muy agradecida con esa oportunidad. Y bueno, lo que sucedió fue que iniciamos. Ella nos conoció, nos preguntó los nombres, nos dijo de dónde éramos. Hablábamos, hablábamos un ratito, sí, mientras esperábamos que ingresaran otros miembros a la videoclase. Y la verdad es que llegaron todos, o casi todos, creo que faltaba una sola persona. Y bueno, empezó la clase que básicamente era mostrarle la canción que habíamos elegido. A todos nos pidieron que eligiéramos una canción y nos aprendiéramos el coro. Entonces, lo que pasó fue que, obviamente, practicar una canción, la canción de cada uno, cuando éramos como seis o siete personas, obviamente era bastante fastidioso porque, no sé, todos teníamos que cantar, entonces ella tenía que detenerse con cada uno. Entonces era como más sencillo que todos nos aprendiéramos una sola canción y eso fue lo que hicimos. La verdad fue bastante trabajoso. O sea, yo pensé de verdad que esto no iba a suceder, que esto iba a ser difícil y toda la cuestión. Pero la realidad es que sí, que lo logré. Pude entrar a la aplicación por la computadora, no hubo ninguna clase de problemas. Yo pensé que sí iba a haber algún problema, pero la verdad es que no. O sea, la aplicación es tanto para computadoras como para teléfonos Android, Apple, qué sé yo, blablabla. En fin, el hecho es que sí, sí pude tener mi app en la computadora y lo logré. Logré tenerla ahí, probé si sonaba bien, el audio de mi computadora era como que súper malo y yo decía, si voy a cantar, se va a escuchar horrible. Entonces busqué una webcam que tenía por ahí guarda bien lejos y dije, esto tiene que servir de alguna forma. Yo lo compré para algo. Si yo nunca lo he usado, no se puede haber dañado. Así que decidí buscarla, probarla y la verdad es que sí funcionó. Al principio tuve algunos problemas porque se escuchó un poco raro, porque estaba como que muy cerca o muy lejos. Entonces fue todo un problema con el audio, pero lo logré. Y entonces sucedió, sucedió. Ya faltaban solo dos días para mi clase con Mayre y esto pasó. Bueno, sí, nos aprendimos una canción que les voy a dejar el nombre por aquí porque lo olvidé. Y es una canción cristiana. Súper linda la letra, súper emotiva, creo que todos la sentimos. De hecho fue la canción que elegimos. Y, o sea, la elegimos porque pusimos a participar las canciones de todos y elegimos al final esa canción que la propuso una señora. Y bueno, al final todos tuvimos que aprender una parte del coro y cantarla. Practicamos frase a frase, primero palabras, después conociendo la colocación de cada nota, aprendiendo a posicionarla según el tono en el que estaba, ayudando obviamente a corregir los errores, aprendiendo a hacer un vibrato y en sí muchísimas cosas, muchísimos datos vocales y musicales que obviamente muchos no sabían y que gracias a Mayre conocimos. Una clase súper genial, de verdad, una experiencia súper bonita y que espero poder repetir. Una vez que cada uno de nosotros pasó a practicar la frase, la canción, o sea, el coro, ella nos iba corrigiendo cada uno, nos estaba ayudando a conocer nuestra voz para que no fuéramos imitadores, sino que conociéramos nuestro propio estilo, que nos enamorábamos de nuestra propia voz. Y sí, nos enseñó a tener como esa seguridad a todos de que no a todo el mundo les va a encantar escucharnos, o sea, no a todo el mundo les va a encantar escuchar tu voz, porque puedes que grites mucho, que hables muy grave, que tengas la voz muy aguda, que la tengas muy pequeñita, chiquitita, grandotota, qué sé yo. Y bueno, nos ayudó a aceptar esa voz que tenemos todos y nos enseñó a cantar, a cantar y a aprendernos las canciones de una manera correcta. Y sí, realmente nos dijo como, oye, esta es la manera en la que yo me aprendo las canciones, frase a frase, palabra a palabra, escuchando la canción lentamente, nos dio unos truquitos para que escucháramos canciones y nos las aprendiéramos de una forma más sencilla y aún así práctica, porque como que captas más rápido, nos ayudó con algunas aplicaciones que nos pueden ayudar a encontrar la tonalidad o ajustar nuestra voz a la tonalidad, o que la tonalidad se ajuste a nuestra voz. Y sí, en sí, eso, básicamente eso fue lo que hicimos en nuestra clase, aprender un poco más a conocer nuestra voz, las voces como tal de las canciones, las letras de las canciones, entenderlas y sobre todo sentirlas. Al final de la clase, ya cuando nos íbamos y todo eso, nos dio como unos consejitos y nos pidió que por favor nos aprendiéramos la frasecita, o el pedacito del coro, y lo hiciéramos con todas las indicaciones que ella nos había dado y las pasáramos a un whatsapp para que ella pudiera escucharlas y decirnos si lo habíamos logrado o si por el contrario todavía nos faltaba practicar mucho más. Pero en sí, eso fue lo que hicimos y fue bastante divertido. Bueno, la canción en sí era una canción cristiana, como les comenté, se llamaba La Fuente Eres Tú. Yo ya acabo de refrescar mi mente y de acordarme y la frase que teníamos que explotar muchísimo era La Fuente Eres Tú, literal, el título. Y créanme, costó bastante trabajo lograrla entre todos, lograr que sonara bien, pero creo que en Compañía de Mayre fue bastante genial, fue bastante bonito. Y lo que quiero decirle con esto es que, con este story time, ya para concluir, es que los sueños se cumplen. O sea, si sigues soñando, si sigues creyendo, cuando menos te lo esperes, así como me pasó a mí, vas a estar cantando con tu ídolo, vas a estar en el país que quieres estar, vas a estar conociendo lugares increíbles con tu familia, vas a estar conociendo el amor de tu vida. La realidad es que tú debes ser quien tenga esas vibras positivas para que los sueños se hagan realidad. Y bueno, termino con la partecita que me aprendí, que realmente es esa, La Fuente Eres Tú, Señor. Y así, cantando, me despido de este video. No olvides suscribirte, darle like y por favor, por favor, déjame un bonito comentario, que me encantaría leerte, así mismo, si quieres saber otra cosita sobre mí, algún otro story time, una cosa divertida, maravillosa, déjalo allá abajito también. Nos vemos en un próximo video. La Fuente Eres Tú, Señor.